El Hotel San Sebastián Hospedría está situado en el Centro Histórico de Ciesa, alberga habitaciones con conexión wifi gratuita, una cafetería y una recepción abierta las 24 horas del día. Está bien comunicado con la autopista A3. El hotel conserva la fachada y la escalera originales del edificio. Todas las habitaciones presentan una decoración sencilla y moderna. Tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, minibar y baño privado con artículos de aseo gratuitos. En el centro de Ciesa, a 500 metros del hotel, encontrará varios restaurantes y bares. El centro de Murcia está a solo 30 minutos en coche del San Sebastián. Albacete se halla aproximadamente a 110 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com